Bien, ¿a dónde me conduce esto? Un módulo de acceso. Lo sacaré del botín cuando me haga falta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Parece que necesita otro código. Creo que los datos de antes podrían ayudarme. No, 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 no. dialogue Encontro ¿86 ¿Qué es esta cosa? Lo guardaré por ahora, ya se me ocurrirá que hacer con él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Quédense ahí. Yo me encargaré. Esos colmilludos tienen depósitos de ácido en el lomo. Si ataco con flechas ácidas, crearé una reacción en cadena. Confiéselos en catarra, Eloy. Como el martillo en metal. Confiéselos en catarra, Eloy. No, 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 no. ¡Feliz! 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 ¿Viste lo difícil? Yo solo abatía los rezagados. Es muy grave. ¿A esto? ¿A esto? ¿Quién necesita costillas? ¡Feliz! 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 se agota. Bueno, creo que es una razón válida. Ah, idiota soy. ¡Eren! Por la forja. Creo que me llaman. Quizá debería ir a Luzbaldía. No, no, a ti. Te reclaman en otro lado, es obvio. Podremos llegar sin ti. Eso no nos da bien. Tendrás que hacerlo, vida y vida. Nosotros somos una carga. Esto irá a mi botín. Eso no nos da bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos, equipo! ¡A trabajar! Esa es la cantera que mencionó Turliss. ¡Destroza esos escupeácidos! ¡Vamos! 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 Uno más y no menos. ¡Vamos! 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 para celebrarse la embajada. Ay, no puedo llevar más. Va para el botín. Vale. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Pero bueno. Gracias. ¿Entonces están bien? ¿Están heridos, pero vivos? Te esperan más adelante. Bueno, yo no pienso moverme de aquí hasta que suene el silbato. Si no es seguro para ellos, tampoco lo es para mí. Está bien. Me encargaré del silbato y después volveré. ¿Oyes eso? Aún no nos vamos. ¡Desempaca el carro! No, ahora vuelvo. Ni se acomoden. Como si eso fuera posible aquí. Petra dijo que supuestamente Olbont estaba al mando aquí. Debería hablar con él para que toquen el silbato. Estamos en el mismo bando Olbont.